Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas mi pasada ¿Por qué te vas? Toda la promesa de mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Tu corazón lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas mi pasada ¿Por qué te vas? Toda la promesa de mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Tu corazón lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? 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 Toda la promesa de mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Tu corazón lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? 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 Gracias.